Sí, es la solicitud de un amparo que tiene él desde luego derecho a solicitar y a que se le otorgue en su caso, si así lo decide la autoridad competente, por el asunto de Chihuahua, lo que viene de la investigación contra Duarte sobre ese tema, es lo que hoy me informaron de la consejería jurídica nuestra. Nada más eso, que como salió en los medios de información, se indagó, hoy es una solicitud de amparo, creo que ya lo había hecho anteriormente y ahora volvió a recurrir a este mecanismo que es un derecho que tienen todos los ciudadanos, todas las personas.